¿Tú qué quieres ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería? Vamos a iniciar nuestro ciclo verano este 27 de diciembre con toda la calidad en la transmisión y los docentes bravos como a ti te gustan. Ah, y arrancamos el repaso UNI, el superintensivo, el día 3 de enero. ¡Te esperamos!